La ganadera es una modalidad de trabajo que estamos teniendo con pequeños y medianos productores en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el área de influencia de nuestra estación experimental donde visitamos productores que no son campos modelos ni demostrativos sino que son productores promedios, o sea productores comunes donde nos abre las puertas de su establecimiento ahí nos presenta un porqué de su planteo que es lo que hace como analizando desde el balance forrajero el manejo de la recría, de la invernada, si tiene corrales o no cómo arman las dietas, con qué categoría utiliza los distintos recursos eso se hace en algunas paradas a campo para ver exactamente estos aspectos in situ, poder ver, interactuar y que la gente realice algún tipo de intercambio viendo las distintas paradas y luego del cual generamos un espacio de intercambio en algunos campos se hace en el mismo campo, en el mismo establecimiento y en otras situaciones nos trasladamos hacia un lugar cercano como para que los productores, divididos en dos o tres grupos planteen qué aspectos positivos destacan de ese establecimiento y qué cosas harían de otra manera o mejorarían para el productor para la elección del campo lo que tenemos en cuenta es que es un sistema representativo de la zona nosotros de acuerdo a nuestra experiencia y en el contacto que mantenemos de manera fluida con productores en general nuestra zona ha evolucionado de planteos de cría puro más hacia el sur y de invernada más hacia el oeste y norte del partido hacia sistemas de ciclo completo entonces lo que buscamos es distintas alternativas de ciclo completo es decir, el ciclo completo es una generalidad pero después cada establecimiento le va dando atributos distintos que hacen que resulten interesantes su análisis y eso es lo que buscamos con este tipo de eventos nosotros ya hemos realizado dos paradas como denominamos de esta gira una que fue el miércoles pasado en Deró y el jueves pasado en la localidad de América y nos estarían quedando otras seis paradas de las cuales las que siguen es el próximo 10 en un campo en Ameguino también un planteo de ciclo completo después seguiríamos el 17 de agosto en la localidad de Madero cerca de Pehuajó también en un establecimiento de ciclo completo después el 19 de agosto en Carlos Tejedor en el establecimiento Doña Estela también planteo de ciclo completo después ya pasaríamos al 25 de agosto en La Porteña, un campo de General Pinto después el 26 de agosto en San Luis un campo en la localidad de General Villegas y por último para finalizar en el establecimiento Don Santiago el 31 de agosto en la localidad de Tres Lomas toda esta información pueden recurrir a las oficinas de INTA más cercanas o si no tienen la gira ganadera tiene una página web que es inta.gov.ar barra gira ganadera donde pueden acceder a los materiales de las giras anteriores a los planos de llegada del campo y a los contenidos de cada una de las paradas ¡Gracias! ¡Gracias!